Semana de la Comunicación y del Marketing en Europea Radio. Síguenos en europeamedia.es Estamos de vuelta en Europea Radio en este tercer día de la vigésima octava Semana de la Comunicación y del Marketing. Les habla Marisa Navamora y tengo el placer de estar en compañía de Esther Sánchez y David Botello, presentadores del programa Esto es otra historia, de Onda Madrid y de Europea Radio. Bienvenidos. Encantados de estar aquí. Bien hallada. Compañera. Claro. Nunca mejor dicho. Claro que sí. Acabamos de grabar ahorita el programa Esto es otra historia en directo. Sí. Y ahora venimos a una pequeña entrevista para saber un poco más de qué hay detrás de ese programa. Pues qué hay detrás del programa. Mucho trabajo, mucha ilusión, muchas ganas de pasárnoslo bien y muchos compañeros que nos ayudan a hacer el programa muy fácil, como tú hoy, por ejemplo, que lo has hecho estupendamente. Sí, fue una gozada. Pero, ¿por qué no puedan contarnos un poquito de cómo empieza esta idea de Esto es otra historia? Arranca tú un poquito. Pues mira, esto arranca porque yo llevo, hace unos años, hace ocho años más o menos, yo llevaba 25 años trabajando en televisión y yo decía, yo no me quiero jubilar sin haber intentado hacer algo de historia. Y entonces me junto con unos amigos y ponemos en marcha un proyecto que se llama El punto sobre la historia, que era un podcast que hacíamos en casa con los teléfonos móviles. Ni siquiera teníamos tiempo de juntarnos. Cada uno poníamos un tema en común. Decíamos, venga, pues Juana la Beltraneja y Isabel la Católica, que fue el primer tema que hicimos. Y cada uno en su casa, pues se grababa una pieza con el móvil y luego las poníamos en común, se montaban por separado y luego hacemos un gran montaje con todas las piezas independientes que habíamos hecho y hacemos un programa unos 45 minutos más o menos. Y lo subimos ahí a una cosa que a mí me decían que se llamaba podcast, que yo no sabía ni qué era. Ahí descubrí iVoox, descubrí cómo subir los programas, pusimos en marcha una campaña un poco agresiva en las redes sociales, que entonces éramos más inocentes que ahora. Y en Facebook, que es lo que entonces había, pues yo empecé con el perfil del punto sobre la historia, empecé a pedir amigos y cada vez que alguien me decía que sí, que me aceptaba la amistad, pues me metía en su perfil, veía cuatro fotos y le comentaba, oh, cómo me gusta, que te gusten los perros, ¿no? Manolo. Pues mira, nosotros hemos puesto en marcha esto y tal, ¿no? Haciendo comunidad. De community manager, ¿vale? Claro. Y al personalizar esos mensajes, la gente lo que hacía era pinchar en el enlace y entonces la primera semana tuvimos 3.000 descargas, ¿no? Nosotros veníamos de la tele y claro, yo pensé, jo, vaya, eso es poco. 3.000 descargas es nada, qué desastre, tanto trabajo para nada, ¿no? Y bueno, pues seguimos haciendo hasta que alguien me dijo, ¿cómo que cuántas lleváis ya? Bueno, pues llevamos 5 semanas y tenemos 40.000 descargas, pero 40.000 descargas es una burrada, pero ¿cómo va a ser una burrada? Que sí, de verdad, venme caso y tal. Y entonces nada, ya nos lo empezamos a tomar más en serio y fue cuando entramos en contacto con Europea Radio a través de un amigo que teníamos aquí y le propusimos, oye, mira, esto es lo que tenemos, está funcionando muy bien, a la gente le encanta, las críticas son buenísimas, la gente nos sigue, ¿por qué no hacemos algo un poquito más serio, no más profesional, no? Entonces ya empezamos a grabar aquí en este estudio, además en este estudio concretamente y empezamos a grabar lo que fue el punto sobre la historia de radio que hicimos un par de temporadas aquí y ya pues hice un formato para la tele, se lo vendía a TeleMadrid, afortunadamente lo compraron, fue un milagro que comprasen un producto como este, pero lo que les gustó fue que teníamos el programa de televisión, teníamos ya el programa de radio, la marca estaba asentada y entonces le montamos todo un 360, ¿no? Aparte empezamos ya a escribir libros, ya teníamos dos libros publicados relacionados con el proyecto y una aplicación, con lo cual en poco tiempo, en menos de prácticamente un año, pues teníamos ya, habíamos pasado por el podcast, por la radio y por este gran proyecto que era el programa de televisión con el programa Radio de Onda Madrid que nunca hemos dejado de hacer aquí. Y luego nada, cambiaron las cosas, se tuvo que cambiar el nombre, lo empezamos a llamar Esto es otra historia y así llevamos desde hace ocho años con alguna interrupción, pero bueno, prácticamente de manera casi ininterrumpida. Y cada etapa ha sido distinta, ¿no? Digamos que como ha hecho David en la grabación del programa, ha ido mejorando y puliéndose el formato. Ahora lo que se puede decir que es Esto es otra historia, es un magazine divertido que habla sobre la historia de Madrid, pero sobre la historia muy en su amplio sentido. Historia, historias, personajes, entonces lo que hemos construido y estamos felices es una comunidad de colaboradores implicados, entregados y que hacen del programa pues lo que es. Y hay que decir también de oyentes muy implicados que cada domingo, porque esto mola mucho, estamos comentando, nos seguimos y eso es muy gratificante, la verdad. Que el programa se comenta en directo, ¿no? Vamos comentando, vamos subiendo algunos vídeos que hacemos y cosas así. Desayunos con historia, ¿eh? Hackstack, desayunos con historia. Es decir, la gente nos hace fotos de lo que desayunan. Sí, porque, bueno, y ustedes han sido como unos visionarios porque, bueno, sabemos que otras emisoras han tratado de hacer lo mismo, pero, pues bueno, ¿cuál es esa fórmula que hace que Esto es otra historia sigan pasando las temporadas y siga vigente y pues siga siendo un exitazo para mí? Porque es una gozada escuchar el programa. Bueno, realmente yo creo ni hemos sido visionarios ni nada. Yo creo que la historia en la radio sí que más o menos está bien asentada. Hay grandes profesionales que están haciendo radio, a los que admiramos. Pues yo creo que a todos y todos nos conocemos y todos hemos compartido experiencias. Y además, nosotros sí que es verdad que lo que hacemos es aplicar una fórmula más... De tele. Más de tele y con un punto de humor que sí que lo llevamos muy a gala. No es que seamos muy graciosos, pero intentamos pasárnoslo bien haciendo el programa. Entonces es verdad que, bueno, pues que sí que intentamos que la gente que oye el programa se involucre también en esta forma de contar la historia y a la gente le está pareciendo bien. Hay mucha gente que ha escuchado el programa y que están encantados, que han descubierto un Madrid que hasta ese momento no conocían, tanto a través del programa de televisión como con el programa de radio, porque es que cada semana nosotros aprendemos algo. Nosotros nunca sabemos de qué van a hablar los colaboradores. A mí me lo quieren contar. Confiamos tanto en ellos. Y además es que prefiero que sea más fresco, que nos pille un poco por sorpresa. A ver de qué vas a hablar hoy. Entonces en la escaleta nada más viene quién va a ser los colaboradores y vamos. Eso es. Y a partir de ahí... Como que esa es la magia, ¿no? También. Sí. Tenemos un plantel, un cartel de veintitantos colaboradores. Cada semana entran de media cinco o seis. Sabemos evidentemente cuál es su tema, pero cuando preguntamos de verdad de qué vas a hablarnos hoy, juntos nos sorprendemos porque sabemos cómo trabajan, sabemos cómo atinan, cómo buscan. Nos sorprendemos con ellos. Entonces lo sabemos a la vez que el espectador, que el oyente. Y eso mola. Claro. A veces sí que pasa que hay dos temas que se solapan, ¿no? A lo mejor hace dos semanas hemos hablado de un tema y justo alguien de otra sección nos habla del mismo tema, ¿no? Y al principio pensamos, ¿y esto? ¿Hay algún problema con esto? Y al final es que hemos visto que da igual porque cada colaborador está aportando su punto de vista y entonces siempre el enfoque que están dando va a ser distinto del que ha hecho otro, ¿no? Entonces normalmente, aunque se repitan temas, no se repiten contenidos. Y fíjate que llevamos temas y temas y siguen saliendo cosas nuevas y cada vez que se repite un tema aparecen cosas nuevas también respecto a ese tema. Entonces es lo maravilloso que tiene la historia, ¿no? Que es que no te cansas de descubrir detalles y de encontrar diferentes puntos de vista de la misma historia contada de otra forma que a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Y sigo aprendiendo mucho cada semana. Todos los colaboradores son unos enamorados. Eso también es otra clave. O sea, no hemos buscado colaboradores. Pues para que veas, es una curiosidad. A veces los colaboradores nos han buscado a nosotros, en muchos casos. Es gente que ha dicho, yo quiero estar en vuestro programa, a mí me encanta. Y yo soy un enamorado de los visitantes de Madrid, por ejemplo, un colaborador que tenemos que es venezolano y que estaba enamorado del programa. O yo quiero decir que no nace de, ahora tú me hablas de, nace de yo que estoy emocionado con la literatura, te lo cuento, en el caso de Yolanda, o de los Muertis, o de las mujeres. Entonces, nace de verdad de una gana de contarlo. De contar algo. Sí. Oigan, ¿y cómo fue este, para adaptar este formato de Esto es otra historia, cuando se vienen aquí a Europea Radio y tienen que agregar esta sección con los alumnos de la universidad? Pues muy natural, en el fondo, por lo que te contaba antes, ¿no? Porque el programa que hacemos ahora, o sea, lo que estamos haciendo ahora es un magazine, ¿no? Y ese magazine está trufado de diferentes secciones, ¿no? Y entonces sí que es verdad que hace tiempo que lo llevábamos hablando con Juanjo y con Miguel Ángel, oye, ¿por qué no involucramos a los alumnos en hacer algo, no? Y entonces, pues sí que un día dijimos, joder, es que estaría muy bien que hiciesen algo relacionado con el teatro, porque es que el teatro en Madrid tiene una historia apasionante, como tú bien sabes, porque ya te has metido también ahí, ¿no? Y entonces, nada, pues es una sección más que es verdad que tiene sus características especiales, porque hay que decir a los oyentes, que no sé si todos lo saben, que es un programa que grabamos, está absolutamente grabado, pero hacemos como falsos directos, pero estaba grabado. Y sin embargo, vuestra pieza sí que es verdad que como lo grabáis vosotros sin nosotros, pues ahí a veces se nota un poco más. Cuesta un poquito que no interactuamos del todo. Pero no se nota y nadie nos ha dicho, oye, ¿cómo se nota que cuando entra el teatro es otra cosa? Y aparte aprovechamos también que ya que lo hacéis vosotros, pues a veces nos ha pasado, como un colaborador no puede entrar o lo que sea, y decimos, mira, mándame la pieza y ya está. Entonces, pues nos han mandado piezas que no pasan por aquí, ¿no? Es más lo que aportáis y además hay una labor docente que también nos encanta, hay una labor de, yo qué sé, sois las nuevas generaciones, las generaciones que ya estáis, y compartirlo con vosotros, pues está muy bien, la verdad. Y claro, tú imagínate el orgullo para nosotros, el orgullo para nosotros también de pensar que algún día alguno de vosotros diréis, siendo grandes profesionales de la radio, diréis, pues mi primera experiencia fue en Esto es otra historia, con Esther Sánchez y con David Botella. Claro, y esto es una gozada, bueno, yo ya que tuve esta experiencia en directo con ustedes, la verdad es que se aprovecha muchísimo y empezamos a tomar horas de vuelo, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que, pues, muchas gracias por haber estado aquí. A vosotros, por invitarnos a la semana y por estar aquí contigo también. Pues claro que sí. Pues bueno, aquí termina esta entrevista de Europea Radio.